Solo tienes que traparos ya, atrapalos ya Y a Charmander, que Charmander aprendió un ataque que va a ser pero fundamental para este gimnasio Que es el ataque garra metal Que como es un ataque tipo metal le hace bastante daño a los tipos roca Entonces, espero que no me vaya bien, vamos a ir a las primeras instancias Porque tiene una habilidad de que cuando algún Pokémon tiene un contacto con él Se puede paralizar, verdad Entonces vamos a ver que tal nos va Y vamos ahí chicos Soy Brook, líder del gimnasio de Plateau Creo que en la gran resistencia de la roca y de la determinación Por eso todos mis Pokémon son tipo roca ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon Muy bien, enséñame lo que vales Vamos chicos, primer líder del gimnasio Que es ni más o menos que Brook Luchamos contra el líder Brook Saca un Brogu Que no es nada nuevo Vale, vamos con JuanFan Gruñido a morir Voy a ir bajando el ataque, bajando el ataque Esta va a ser mi estrategia, vale chicos Voy a intentar ir yéndole bajando el ataque El ataque, el ataque con Gruñido Y esperar hasta que ellos se hagan un ataque De cuerpo a cuerpo para que se paralicen Vale, Gruñido, Gruñido, Gruñido Gruñido Vale, seguimos con Gruñido chicos Seguimos A muerte La caje Paralizate Bien, eso es lo que estoy diciendo Pikachu tiene la Tiene una habilidad de que cuando El Pokémon hace un ataque de cuerpo Él se paraliza, vale Un último Gruñido Vale Riso de defensa Vale, vale Bien, bien, bien Entonces ahora cambiamos a Charmander Vale, Charmander Ajá, no se puede mover porque se paraliza Ahora usamos Garra Metal Y en teoría le debería quitar bastante Bueno, bueno Le quita Es muy eficaz Eso es lo que voy Es muy eficaz Pero como está usando Riso de defensa Su defensa está atacando Su defensa está subiendo Vamos con Garra Metal a muerte Y este Pokémon tendría que morir Vale, usó Placaje No me tiene que quitar casi nada Garra Metal Bien, bien Es muy eficaz Placaje Me la vale Me vale, me vale Garra Metal Bien, crítico Esos críticos son los que necesito En la liga Pokémon Esos críticos son los que necesito Vale Onix, vale Si quiero cambiar Vamos con Juan nuevamente Vamos Juan Eh, lo, 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 lo Miremos, Miremos Vamos, onix Nuevamente vamos con Grunil Ah, por favor No uses Tumba No uses Tumba Roca Tumba Roca Aguántalo Juan Aguantalo, aguantalo bien Lo aguanta bastante bien, lo aguanta bastante bien Paralízate ¿Por qué no se paraliza? Vale, tengo una idea, voy a usar una poción En Pikachu, bien, poción Usar Placaje Quiero que te paralices Vamos, digamos, un gruñido, lo que quiero es bajar el ataque Bajar el ataque, bajar el ataque Porque con Charmander un tumba roca lo puede matar De un golpe Vamos, bajamos el ataque, bajamos el ataque Vamos, este esplacaje Paralízate, vamos Paralízate Sí, sí, se ha paralizado, bien Perdón chicos, ponen emoción Vale Soy un tonto, no sé Bien, paralizado Onix Vale, matemos a Pikachu Matémoslo, matémoslo, sigamos con gruñido Un gruñido a muerte Un gruñido a muerte y esperemos que Tumba rocas Vas Pikachu, si la aguantas, serías un héroe todavía No, no la aguantas Un crítico además Vale, vale, vale Charmander, tú eres la salvación, por favor Garra metal Pior es la salvación, Charmander ahorita Bien Crítico Vamos 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 Charmander, aguántalo 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio, este es el pinche problema de agarrar a Charmander como starter Si tan solo fuera un Squirrel Este tipo volador No le da ni cosquilla Ah Por Dios ¿Por qué tengo tan mala suerte? Jejeje Yo creo que ahorita estarán todos ¿Te crees? Es un entrenador Pokémon Y no sabes ni siquiera Cómo derrotar a Onix Vale, vale, vale Y estoy haciendo lo que puedo Vale Jejeje Jejeje Quiero llorar Jejeje Yo sé que no tengo nada que hacer Joder Es muy eficaz Zumba rocas Vale, vale Ya vi si lo Estás sobreviviendo como un Héroe Como un pinche héroe Vamos Creo que voy a tener que Ah, por favor, Xavi Aguantalo 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 Sí Voy a tener que Seguir con Tornado 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 Solo que no usen críticos Por favor Vamos Bien, bien, bien Yo sé que la velocidad me baja Lo sé, lo sé Tornado Dice que no le hace nada Pero Pero tenemos que seguir así Vamos Vamos Por favor Bájale algo Un crítico Por lo menos Por lo menos Ya está en rojo Jejeje ¡Vamos! Tengo que hacer como 10 ataques De estos Vale Vale Poción Vamos con poción Porque un tumba rocas Me la lía un montón Vale Sí Sigue con Por favor Onyx Sigue con placaje Vamos Tornado Increíble que el Pokémon Menos eficaz ¡Oh, por Dios! Crítico Sí Vamos Xavi 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 Ser nuestro héroe Sí Xavi 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 Oh, por Dios Si no es por las posiciones Y por Xavi No somos nada Ah, joder No quiero ni leer ya esto Ah, qué tensión Espera Lleva esto contigo Billy obtuvo la MT39 Obtuve MT Incluye el ataque Enseñado Esto es lo que vos Solo lo puedo enseñar Una vez Así que Cuidado Que no se lo enseñas ¿Entiendes? ¡Uh! Tumba rocas Bien 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 Buen ataque Vale, chicos Vamos a dejar el episodio Por acá Espero que les haya gustado Espero que hayan sufrido Junto conmigo ¿Vale? Nos vemos en el próximo episodio En el próximo episodio Eh, intentaremos ir Oh, vale, vale Eh Vamos a hacer algo De una vez Vamos a ir a conseguir Las zapatillas De una vez Y dejamos el episodio Allá ¡Ah! Qué tensión ¡Uh! Ja Vale, chicos No sé si notaste un poquito La diferencia Que Un buen amigo mío Me prestó un micrófono Y me está sirviendo mucho Para grabar Que creo que escucha mejor Mi voz ¡Hola, Billy! Menos mal que te pillo Soy ayudante del profesor O Me han pedido Que te diera una cosa Aquí tienes Recibió deportivas De manos del ayudante Bien, ahora ya puedo correr Vale, chicos Entonces Lo vamos a dejar Aquí Eh, sí, lo sé Cielo Tienes un par De deportivas Adorable Valiente Piensa que siempre Voy a estar aquí Para apoyarte ¡Ánimo! Mamá Vale, qué mamá Más linda La que tengo Vale Te amo, mami Yo también te amo Vale, chicos Lo vamos a dejar por acá Espero que les haya gustado Eh Esperen el próximo episodio Mañana Y espero que miren Que acabo de subir Eh Hace como No hace mucho Acabo de subir Super Smash Bros Espero que les guste, chicos Y Vale, chicos Nos vemos en el próximo episodio Y ¡Adiós!